Elio, Elio... Bueno, para aquí ! Para que usted, pasako den, para que usted, ahogu chaterako, ¡Uneta ala, era el ilusio de edad. ¡Eh, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, ah, eh, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ivan! 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 ¡Ivan, ¡Ivan! ¡Ivan, ¡Ivan, Ivan! ¡Ivan, Ivan! ¡Ivan, Ivan! Esa es normal, ni bizziozuan, es de probatu, kacharro o barroan sartzuan, y esta, ondo, bizzioz. Hau una da, ose, sane en dere, gorputz eta osasun entzatu, gorputz eta harimaren entzatu, kalterik esizu egingo, Ivan. Ni bakiste, hau hartzean guztienena, hotza, artisote jende, doraemonena. Es hiru ditzen? Bueno, bello. Pochoquiena, ¿de caso? Guilla, 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 es, 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 ia dena tragatu, ¿verdad, Ivan? Ah, apé, mágico, ah! Su niñez, nobita! Aspaldi, paraudeizu efe, tu, ah! Ya, ay, ay, ay. Trake, escucha, saran! A ver, Ivan, egine ondo, ikursi. A ver, emambearte jo, Ivan. Trago bat, estu valio. Chupito bat, estu valio. Bat, virula, bat, bat, tebi, virulao, busitaz, pi, real. Es que, esta, rexaba. Antzontio, bueno! Horizona zurin. Deixo, deixo, alimera da zu. Ai, ah, drah, za. Antzontio, bueno! Bueno, piskat, 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 piskat. Ivan, gaur, antzap, bideok, laburretik egin barra metituzun. Bai, bai, bai. Gaur kontan, hartu da, YouTubeko la challenge bat, neha, eskustatzen a dukizena, Zaspi Segundu Challenge. Nola? Zaspi Segundu Challenge, o Zaspi Segundu Challenge. Zaspi Segundu? Zaspi Segundu, zaye da, eskateko. Zaspi Segundu. Ahor, kastu desake su video a Zaspi Segundu, dan? Vale, va. Bueno, gaur kontan, YouTubeko nere challenge, xusto con aine, Zaspi Segundu Challenge, Donostiko Caletan. I tu si da goza tu. Bueno, 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 cuadrilla, mencheron Donostiko Caletan, Donostiko Puerto en nao, e da gaur kontan, adi, cuadrilla, adi, euskal eriko, hendie, ze hemen nao, Zaspi Segundu, 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 papelito baten, jarteiten, akzixue ina alizeteko. Esa enberra dao, erreza emateula, baina ez da bat erreza. Bueno, alehenengo akzixue. Ai, nervioso nago, eh? A ber, bi, mushu lorti. Nid, ya. Zaspi, tei, bon, lao, iro, di, ba, buxu! Ba! Especato, bi, mushu lorti, o de jo, zaspi Segundu, tan... ¡Eh, eh, eh! ¡Bi garré en ekinza! A ver... ¡Triki, triki, triki! ¡Auxi! ¡Venga! ¡Triki, triki, 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 triki! ¡Bi, pesar, cada! Vale, va. ¡Hiru! ¡Bi! ¡Bat! ¡Cantado, eh! ¡Xe, vos! ¡Nau! ¡Hiru! ¡Bi! ¡Bat! 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 ¡Adiós! ¡Ole, ole, ole! ¡Hiru garré en ekinza! ¡Bat! ¡Zak! ¡Zak! ¡Ole, ole! ¡Yay, ole, ole, ole! Vale, va. ¡Iru! ¡Bi! ¡Bat! ¡Zak! ¡Zak! Z 때문izias! ¡Va! ¡Segustpace! ¡Oh! Oh... ¡Hagan! Es glaubeful... überzeugt to be the one more. b b complete kauan ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hondiket, gero gautz batean sango izun. Alare, besargadak eta musu bekalde batean lagata, danzaren nahi izan eta haber lortze aldeten. Saspe segunduta jendie, danzan jartzie donostein. Bueno, 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 a berzin dan urrengo de 15, eh? Papelito dauzketia echa buskauten. Makarina danzatzea. Zaspe segunduta. Iru, bi, bat, ya. Eixo, batzau. Makarina, batzatzen, batzatzen. Dalena, super, alegría, makarina. Dantza, eh, dantza. Dala! Dala tu cuerpo alegría, makarinaket. Dala tu cuerpo alegría, makarinaket. Dala tu cuerpo alegría, makarinaket. Eee, makarinak! Boa! Gaur, ez dakit zikaten naizat, baino, tana ondo hartetzen naizat, momentuz. Momentuz. Bueno, bestekin zapat, eta bera, 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 ushe. Abestia, arraizea. Bi, bat, ya. Dala tu cuerpo alegría, eta bera. Dala tu. Dala tu cuerpo alegría, yate. 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 Bueno, bestekin tentoa, venga, bigarren intentoa. Dala tu cuerpo alegría, yate. Dala tu cuerpo alegría, yate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!